Tú duermes con él, duermes con dudas, ya veis que la costumbre no aparenta ser Al contrario, a mi vez en tu estilo, siendo el malo, el que no te deja de querer Tú serás la cinderela, yo que tanto que da pena, aunque no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema, igual como la telenovela, soy un malo con una virtud Y él no entiende el conocimiento como cuando darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil de elevarte al exceso Y ni siquiera se imagina ese pacto con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoras de él Y él no tiene la táctica indicada para sacarme de tu pecho Y yo que te fallé más de mil veces sigo viendo a tu dueño Que me pregunté cómo te conquisté Que anotó tus ritupitos en un papel No aguantan tus modales sin ser fiel Si tú te giras con el malo que te lisa la piel Tú serás la cinderela, yo que tanto que te enamoré Tanto que da pena, aunque no sea el príncipe azul Soy tu amor y tu dilema, aunque como la telenovela Soy el malo con una virtud Y él no entiende el procedimiento como cuando darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil de elevarte al exceso Y ni siquiera se imagina ese pacto secreto entre tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoras de él Y no tienes la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunté cómo te conquisté Que anoté mis truquitos en el papel Y no vas dando modales y ser fiel Tú dirías con el malo con el que te lisa la piel Y no vas dando modales y ser fiel